Polémica Guanajuato presenta Noticiero Estatal con Adolfo Manríquez Macías. Recorremos todos los municipios del estado para informar correctamente. Entra a www.polemicaguanajuato.com y también síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter. Polémica Guanajuato, agencia estatal de noticias. Aquí estamos con información del estado de Guanajuato. Bienvenidos al Noticiero Estatal. Soy Adolfo Manríquez Macías en este miércoles ya mitad de semana con mucha información de las elecciones 2021. Para nuestro proyecto no hay comunidad distante ni olvidada. Nuestra planilla integrada por líderes jóvenes y preparados refleja nuestro interés por tener presencia permanente y contacto constante en todo el territorio del municipio de Manuel Doblado. Así lo expresó el candidato a la presidencia municipal de Manuel Doblado, doctor David Rojas Garavillo, en su recorrido por distintas comunidades. El programa Sanación al empresario y comerciante, que busca reducir el costo de los servicios de luz y agua, además de compensar a los usuarios por mantenerse al corriente, fue la principal propuesta del candidato a la presidencia municipal de Celaya por el partido Redes Sociales Progresistas, Leopoldo Mireles Durán, en su recorrido por el mercado El Dorado. Ricardo Ferro, candidato a presidente municipal de San Miguel de Allende por el partido Morena, y Marta Ramírez de Ferro, estuvieron la tarde de ayer martes en las comunidades de San Antonio del Baral, Guadalupe de Támbula y Cerritos, donde ya los esperaban decenas de personas que se reunieron para escuchar sus propuestas. El candidato de Morena a la presidencia municipal de León, Ricardo Sheffield Padilla, visitó a los comerciantes del Tianguis de San Juan Bosco, a quienes dijo que para abatir la inseguridad de León, la solución es cambiar por completo el modelo de seguridad. Para encontrar más información, www.polemicaguanajuato.com. Gracias, que la pasen bien. Polémica Guanajuato presentó Noticiero Estatal con Adolfo Manríquez Macías. Recorremos todos los municipios del Estado para informar correctamente. Visítanos en todas nuestras plataformas digitales. www.polemicaguanajuato.com Facebook, Twitter e Instagram. Polémica Guanajuato. Agencia Estatal de Noticias. Polémica Guanajuato.